Yo sabía que iban a traer a alguien muy barato, pero no pensé que tan barato como este es. Dejadme Camil, todavía ni llega, ya estás hablando mal de él. No te vayas porque en la tarde te esperamos en el extremo, eh. Ah, pues si estoy... No, también robas ahí, no. En la ciudad de México, dije. Tranquilo, tranquilo. Vine azul para que Villanguazo deje de llorar después de que lo encontré en el estadio Azteca, dando lástimas. La gente no te conoce en realidad. Súbditos, los saludos a su dios, el escorpión dorado este día. Se trata de invadir TV Azteca. Todos y cada uno de los programas serán invadidos por el peluche en el estuche. Para hablar del círculo del 1% y para echar mucho desmadre. ¡Vénganse! La primera vez que ven a un famoso en TV Azteca. Está aquí el dios del internet, el escorpión dorado. ¡Qué transita! ¿Cómo están? De nada por estar aquí. Por fin va a ser famoso. Ahora sí le vas a hacer honor al nombre del podcast. Porque sí, el dios del internet y de todo lo que toca, está presente. ¡Mucha risa, Montse! ¿Por qué no supiste? ¿Tienes problemas de la vista? ¿Sí? Me convulsionaba de chiquita, entonces yo creo que ahí fue. ¿Eso qué tiene que ver con los colores? Todo puede. Yo me hice popó un día que... ¡No! ¡De tranza! ¡De la de mi nieto! ¡Júgase a trabajar, biches! ¡Gracias! ¡Que les van a dar un reúne! ¡Qué bueno que estás hoy conmigo! Gracias, gracias por invitarme. Estamos aquí levantando el rating y adueñándonos de todo TV Azteca. De nada. ¿Quién dejó la puerta abierta? Pues no sé. Nosotros lo que estamos preguntando es cuándo te vamos a verse mi encuerado ahí, haciendo ejercicio de unas lagartijas. ¿Qué? Alejandro Montiel. No, no, no. Alejandro Montiel ni vino. Ese estaba muy ocupado haciendo cosas de sus negocios y así. Ahorita está el escorpión dorado. Garralda, la gente no te conoce en realidad. No te conoce en realidad. Para usted soy licenciado Garralda, don Jorge Garralda. Para mí eres el George, el que jugaba a Spiros en el Instituto México. No te conoce a Garralda. Ah, ya te acordaste. Desgraciado. Es un honor de verdad que, pues para ustedes que yo esté aquí. Y mira, vine azul, vine azul para que Villalbazo deje de llorar después de que lo encontré en el Estadio Azteca dando lástimas. ¿Cómo estás Alejandro? No nos veíamos desde que nos atracaron. Bienvenido. Ándale, pues ahorita vamos a ver con Carlos Daniel Quirarte, que tiene más información. ¿Qué? ¿Dónde has visto los zapatos rotos o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, subjetos? ¿Nos cambiaron a Quirarte? ¿Qué pasó, mi Dios de la internet? ¿Qué anda haciendo usted? Pues vengo a enseñarles cómo se conduce realmente. Vengo a darles lecciones de vida. Esto va a suceder en este noticiero que por fin tendrá rating de nada. Hoy tenemos un programa especial porque es Día de Altruismo. Estamos apoyando a un amigo que le está yendo un poco mal. Entonces estamos haciendo la labor humanitaria de recibir a este cabrón aquí. Qué bueno que recibiste a Jorge para hacer esa labor altruista. Queremos ofrecerle un tributo. Ah, caray. Es por eso que tenemos tres personajes para castear. Para cuando usted no quiera ir a trabajar, quiera echar la flojera, los mande a su nombre. Ya hay candidatos. Tres candidatos tenemos. Muy bien. Dos candidatos y una candidata. ¡Hombre! ¿Le parece si se los voy presentando? Se está poniendo interesantes. Sí, claro que sí. Que pase, por favor. ¡La cochinilla vengadora! Tranquilo, tranquilo. Pierrot se debe estar retorciendo después de ver el tributo que le estás haciendo. ¿Cuánto es 20 más 2? 22. ¿Qué peso más? ¿Un kilo de tortillas o un kilo de tus más? Lo mismo. ¿Cuánto dura la guerra de los 100 años? 100. Error. ¿Qué fue el primer presidente de México? Ah, espérame, cabrón. Este, Guadalupe Victoria. ¿Qué respondiste y por qué? O sea, me puse nerviosa y no sabía qué responder y puse la primera y ni siquiera sé por qué puse eso, ¿sabes? Número mágico de acuadre. Sí, ni siquiera sé por qué. Ocho de la mañana con 25 minutos. Vámonos con el pronóstico del tiempo. Se han roto récords en varias ciudades del país. Adelante. Mucha temperatura, ¿verdad? No es fe. Muchas gracias, tú, vitos. Este, sí, me parece bastante sexista esto. Más ven que estoy sabroso y quieren que dé clima. Pero ahí les da. ¡Ah, estoy con el tiempo! Ahí lo tienen. La República Mexicana. Chihuahua, 37 grados. Todos andan en tanga y en calzones. ¿Qué aplicabas? ¿La trenza o la dona? ¿De dónde lo sacaron ese tipo? ¡Ah! Jugabas en interclases. Eras malísimo, pero jugabas. No, no era malísimo. Méndigo. Estás estrenando un nuevo programa, El Círculo del 1%. Estamos en promoción. Estamos... A ver, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es? El Círculo del 1% es un programa de concursos donde estoy regalando 100 mil varos. Cada programa es un programa donde son diferentes preguntas. que tienen que ver con cómo manejas tu mente. Lo capcioso que puede ser una pregunta, de habilidad mental, etcétera, etcétera. Así que no importa si estudiaste la carrera y eres doctorado y tienes maestría, o si eres un comerciante, o si eres un estudiante, o si eres quien sea. Si te giras la cabeza, seguramente podrías ganar dinero. ¿Qué te dedicas? Soy fisioterapeuta. Soy muy buena con las manos. Así es de que... ¡Ay, tú sabes! ¡Ay, tú sabes! ¿Qué es lo primero que te secas al salir de bañarte? Este, el cuerpo. El error, el agua. ¿Cuál es la primera finalista de Survivor México 2024? No veo programas sin rating. Oye, es la versión mexicana de un concurso que ya ha estado en Londres, o sea, ha estado en Inglaterra, ha estado en España, creo, en Alemania. Es un concurso mundial, un programa mundial. Sí, en Países Bajos también, por ahí. Esta es la primera vez en Latinoamérica que se hace este programa. Y, este, y la neta está más divertido que cualquiera, ¿eh? Sí, porque además juega el albur, juega todo el doble sentido del escorpión. Se supone que... Me enseñaron las otras versiones. Ajá. Y se supone que lo conduce como un cuate de comedia, como medio estando perón. Pero están de hueva, güey. Están unos señores ahí que, según esto, están controlando con la banda y muy, muy, este, solemnes todos. Y acá, obviamente, se presta para el desmadre porque está, este, no sé, la suegra y el... Es que ahí es donde entra el ingenio del mexicano, justamente, ¿no? Porque todos los mexicanos le entran al desmadre igual y teniendo el teleconductor, pues, justamente, se presta para que se diviertan. Y picando el orgullo, así, de que, este, ya se eliminó la suegra y, pues, ¿qué pasó? Dígale algo. La vida al extremo. Eh, pues, sí. Oye, ¿a qué te dedicas? Hombres o payasos. Soy anestesióloga. Dime que no te autorrecetas, por favor. Ah, caral. Tiene la dama de edad. Ella es... ¡La Mantis Chacalosa! ¡La Mantis Chacalosa! Ah, oye, tienes una voz muy femenina, Mantis Chacalosa. Para que veas, bien grave. Muy bien, este, te has estado hormonando últimamente. ¡Pérame! Me dolió, me dolió mucho. Estamos en Televisión Nacional, no te estés rascando. ¡No! Eso también es lo que se necesita en televisión mexicana porque... Humildad. Sí, luego hay cada figura que le falta, pero a ver. Aquí los ves todos los días de los pacientes. Por cierto, mira. Ahí está, güey. Sí. Ahí está la otra. En un programa así hace falta mucha disciplina, mucho orden, muchas reglas para que todo vaya bien. ¿Cómo los lleva alguien que supuestamente en el canal de YouTube vemos que no tienes ninguna regla? Para romper las reglas hay que conocerlas. Entonces yo le doy orden a las cosas y cuando es necesario echamos el esmadre que tengamos que echar. Él es del norte para todos ustedes, para ti, escorpión, el alacrán pozoñoso. Más femenino que la que pasó hace rato sí es, por lo menos. Un poquito a veces, no sé ni de semana. ¡Órale! ¿Tú también te estás metiendo hormonas? No, son suplementos. Soy ama de casa y me dedico a admirarte todo el tiempo. ¡Ah, claro! ¡Eres mi Dios! No trago tu camioneta, estás en mi camioneta. No vamos dando la vuelta, estás en mi estudio. No, calmadito. Sí, parte del mobiliario de esta empresa a quien corresponda 48.500 años al aire. No se deje. ¡Vámonos directamente a Quintana Roo! Saludos a todos los Spring Breakers y a todos los que van a ir a echar el ajo por allá. Saludos a Tulum que dan los precios así como si estuvieran en Europa, no hay problema. Va a haber chubascos, va a haber calor en la tarde y va a haber 32 grados y la mínima de 27. Pues bueno, estos muchachos no nada más tienen que hacerle como luchador. También tienen que saber manejar al volante. ¡Ah, también manejan! Sí, por eso tomamos tu coche prestado, este bonito coche. Y como ves, ahí está ya la cochinilla vengadora. ¡La cochinilla vengadora! Lista y precisa para entrevistarte. ¿Hay alguna sensación amorosa con Ricardo Casares? Porque supe que le agaste la nacha, la pompa y todo. ¡Ah, en exclusiva! ¡En exclusiva! ¡Ah! ¡Él es golpado! ¡Le agarró la nacha y le huele bien gacho! ¡Bien gacho! Y también aquí estamos con Roberto Lara y Christian Ruiz. Oye, ¿algún día será serio? No, hombre, ¿por qué? ¿Algún día? ¿Serio? No sé, estamos en un noticiario, el tema es formal. O sea, si pueden a conducir a dos parejas. No somos dos parejas, somos una pareja. A dos esposos, a dos esposos. Para que por fin saquen para las colegiaturas de sus hijos. Por el amor de Dios. Les hacen el favor. Tiene el detalle altruista a los que dirigen esta empresa para ponerlos a conducir. Y ustedes quieren que yo sea serio. ¿Tuvo que ver el ingenio y la capacidad, la habilidad, la agilidad mental del escorpión para la formulación de las preguntas? ¿O tú nada más te involucras en la conducción para irte cabuleando a cada uno? Hay todo un departamento ahí que tiene que ver con el contenido. Obviamente a mí me pichaban ahí las preguntas para que yo las entendiera perfectamente y que no me agarraban. Sí, pero pues la verdad es que estaba muy bajo de mi nivel, ¿no? O sea, como que al respecto las veía y decía, ¿esto qué, güey? ¿Cuántos domingos va a durar esta temporada? Si quieren nos dices en redes, vámonos en vivo a redes sociales. ¿Estás en tu reinado? Sí, en el internet. Saludos. Saludos, bienvenidos, caras de mi miembro. Pues sí, oye, va a estar muy divertido, güey. Porque grabamos 52 programas. O sea, un año. Ah, muy leve. Pero como Azteca es bien atascado, ¿adivina qué van a hacer? No. Van a poner dos programas cada domingo. ¿A qué te dedicas? Me dedico a una empresa de logística. Ok. Pero me puedo dedicar lo que tú quieras. Ah, pues. Para eso lo trajiste. No, bien, vámonos al otro lado, ya mejoras. Para subir el rating. ¿Cuándo te ha visto la gente? No, nunca. No, no me conoce nadie. No sé cuántos documentales han salido últimamente. Ahora ya por fin vas a tener otra cosa que platicar. Oye, ¿sabes qué? Escorpión, no le vas a mentir, Matis. No cualquiera tienes el poder. ¡Escorpión, escállense! Te está engañando, escorpión. Yo recuerdo aquellos noticieros serios, donde había nada más una persona acá de mucha flojera, pero oye, este. O sea, ¿estás pidiendo que se quede solo mi marido? Pues no. ¿O cómo? Mejor quédate todo, Cristian. Tranquila. Tranquila. Yo conozco a Roberto desde que era gordito, imagínate. Imagínate, hace como 20 kilos. Desde que comíamos con manteca desde tres hijos menos, hermano, pero bueno. Ahorita platicamos, don escorpión, ¿le parece? Yo también en aquella época traía kilos de mal, ¿no? ¿Yo? Sí, señor. Eso siempre los he traído. Tengo fotografía. Pero los voy descansando. Cristian, Cristian, no le des cuerda, por favor. Saludos a las redes sociales, a las tres personas que siguen a Cristian Lara, saludos. La visita de un alguienito. Mami, le voy a apestar hasta mi termo al escorpión. Me lo va a babear y dice en la madre. ¿Ese es su café? Es su café. Mira. Manda sus preguntas al escorpión, por favor. Saludos, dice Luis. Cuechito, déjame, provechito. Ahí después le enseñas el video. Potosí también. ¿Estaba rico el café, amigo? Ah, sabroso. Muy bien. Mande. No es café, no es café, es vodka. ¿Cómo se hace Cecilia Sánchez? Bye. Cecilia, ¿a ti cuánto te mide? Cinco. No, pero no importa. Te mide lo que te mide el pie, ¿cierto o no? ¿Tú qué respondiste? No lo sé, me puse nerviosa. ¿Qué haces en la tele? Yo estoy llorando el Uber este con gente arriba. Levantando el rating, Jorge. ¿Cuál levantando el rating, hombre? Sí, sí. ¿A poco tú crees que eres el único que puede estar explotando gente ahí teniéndolos en periférico durante años? No, yo vengo aquí a darles empleo también. Qué burro eres. A ver. Ya queda de observador o de público. ¿Cómo eres, pendejo? No, y este que ni si... Ah, es que así le dicen... Ah, saludos a las redes. Esa era mi otra pregunta. ¿Cuántas veces tuvieron que cortar grabación para volver a empezar? Porque, señor escorpión, acuérdese que en la tele no se puede decir eso. Ah, sí se puede. Yo soy el dios del interés. ¿Seguro? Caca, pito, todo. No te efe. ¿Con quién viniste? Con mi pareja. ¿Dónde está? Ahí anda, también ya perdió. No te vayas porque en la tarde te esperamos en el extremo, ¿eh? Ah, vas a estar... No, también robas ahí. No, vas a estar tú. Ay, pero si buenas tardes. Vas a estar con mi buenas noches. No, te logramos, lo digo. Estabos de ser youtubero también. Yo no cobro, yo lo hago por altruismo. Claro, pues por recto. No, por altruismo. Hay que cobrar. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Ay, escorpión, tanto tiempo sin verte. Te digo, tú eres ahí por todos los programas haciendo como campaña política. En la mañana lo dice, ¿no? No hay otro conductor. No, no hay otro. Es el comodín de todos. ¿Qué es lo que respondiste? Pues es que siento que me equivoqué y puse la S. No, pues no es de que sientas. Es un hecho. ¿Qué hace falta para ser amigo o enemigo del escorpión dorado? A ver, yo soy un dios, ¿no? O sea, los mortales les podría caer bien o mal, pero se dice y se sabe que yo no tengo ningún detractor. Lo que tengo son fans en conflicto. Regalando 100 mil pesos cada programa. ¿Cómo se las va a hacer fácil, se va a tener que ocupar el intelecto? Es una pregunta. La lógica, yo creo. Sí, no es la lógica porque obviamente son preguntas que tienen que ver con ser capciosas, con cómo piensas. No lo que sepas, sino cómo piensas. Así que tú hasta podrías ganar. Muchos idiomas, pero un asterisco no te lo supiste. Pues si estuviera en italiano lo hubiera acercado. Chao, ragazza. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Ah, bellísima. Gracias. 8.40 de la mañana. Dios nos agarre confesados. La Tracalosa. Aparte, y Gobernación nos multe lo menos posible porque sí, el dios de la interneis está en este espacio. ¡El escorpión dorado! Exactamente. Felicia en el estudio. Yo vengo de la Tracalosa, Cristian viene de la Sonora Dinamita. Muy bien. Es que Cristian es peligroso. Le ardió lo de la Tracalosa. Con su saco de Javier Alatorre hace 30 años. Yo que digo es que... Con mentiras no he hecho. Yo calladito. ¿Cómo se nota que eres su amigo, mi amor? Ah, sí me quiere. ¿Cómo se nota? Ay, sí, con mi amigo no. A mi amigo no le digo nada. Suficiente tiene con su alopecia para que usted venga y lo moleste. Renando el 1%. Este programa la verdad que está buenísimo de la BBC aquí en México. Así es. La gente que sí conoce el nombre le llama al círculo del 1% y va a pasar los domingos a las 6 de la tarde por Azteca 1. Te voy a preguntar si le atinaste o no porque me lo dijiste ahorita muy segura de ti misma. Mi lógica fue muy distinta a la respuesta. Todas tenían la letra R menos ojos. ¡Pues también! También tengo... ¿Cómo se le llama lo que tenía que tener? Un grito de guerra. Un grito de guerra. Pelusa bajo la blusa. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez. Pelusa... Póngale a la cámara. Aquí está. Pelusa bajo la blusa. Dios mío. Ah. No, pues sí tienes mucha lana, ¿eh? Ya sé, ya ni me digas. ¿Quieres que te regalen poco? Por favor. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te pagan aquí? ¿Eh? ¿Cuánto te pagan aquí? Híjole, pues no, no, no creo que... No, mira, tienes hasta de sobra. ¿20? ¿20 pesos esos siete? Ya, deja de humillarme. ¿20 euros? Porque manejo todas las monedas. Ay, cálmate. Todos los 20. Sí, todo. Mira, llenes. ¿Te manejo llenes también? Pues estoy muy que no. Es que yo soy ciudadano del mundo. Claro. ¿Yo qué hago el patente? Valeria, está bien, el amor es ciego, lo entiendo. Pero el problema es que tu esposo también. Ah, mira nada más, ¿eh? Ya se adueñó hasta de la sala. ¿Qué va a ver? Saludos. ¿No tienes un poco de miedo? Oiga, no me lo van a correr porque después de venga la alegría nunca se recuperó. Gracias. ¿Se imaginó el escorpión algún día, desde que nació hace como 18 años, llegar a estos niveles de tener su propio programa, de entrar por la puerta grande? Efectivamente, ya si hablamos como más serios, eran otros tiempos, cabrón, ¿no? Que decías, ¿cuándo un personaje de estas características podría tener una ventana en televisión nacional? Y bueno, salió internet y entonces decían, ok, perfecto. Disruptivo ahí, si no hay pedo. Si existe YouTube y existen las redes sociales, pues es obvio que aquí puede existir otro tipo de entretenimiento y otro tipo de formas. ¿Qué pasó en Sonora ayer entre las 5 y las 7 de la tarde? El candidato no registrado levantaba la mano porque habían votado justamente. No, no, de respuesta, tampoco. Las 6 de la tarde. Señores, por favor. Pudo haber ganado, pudo haber ganado. Para que se den cuenta, pregunta hasta novias, hay gente estúpida que no nos responde. Pero hay otros que les gira chido y pueden ganarse. Gracias, amigo. Este es nerviosismo de la televisión. De repente vemos a que va manejando y va cotorreando con los invitados, pero atrás tienes mucha gente. Sí. ¿Cuántos están contigo? Están contigo entre 75 y él. Nada más. Estamos, a ver, te voy a enseñar la diferencia. No, 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 te estoy llevando para otro lado. Entonces nada más tienes uno. Te voy a, déjame decirlo. Yo que trabajas aquí con nosotros, vas a comer con manteca, porque por primera vez en tu vida, tienes un equipo de ciento y tantas personas que están haciendo un programa para enseñarte a hacer televisión. Justo eso iba. Es la televisión moderna, el contenido moderno. Nosotros lo hacemos con dos o tres personas. Aquí en televisión azteca y en otras partes, están acostumbrados a tirar el dinero a lo tonto. ¿Qué pasó, Mateo? Vamos a platicar, ¿o qué? Claro, Mateo. A ver, yo tengo una duda. ¿Eres del equipo de...? ¿Qué pasa? ¿Eres del equipo de...? ¿Qué te pasa? ¿A la América? ¿A la América? No, ¿qué pasó? ¿Dónde me viste los zapatos rotos? Yo sabía que iban a traer a alguien muy barato, pero no pensé que tan barato como éste. ¿Y Jaime Camil todavía ni llega y ya estás hablando mal de él? Jaime Camil es otro mi bebé. Jaime Camil ya estuvo aquí, compadre. ¿Cuánto va a estar Jaime Camil aquí? Jaime Camil me dijo, me invitó Jorge Garralda y mandé a mi doble. Eso me dijo. ¿Qué contestaste que eras falso? Me ganó el tiempo. Ah, nada más estabas papando moscas, ¿no? Efectivamente, me agarraron papando moscas. ¿Cómo salió del mar el caballo blanco de Napoleón? ¿Caminando? No, mojado. ¡Bú! Ah, mira. Ok, ok. Ay, Arturo, ¿no te gusta la sopa de pasta? No. ¿No? Pues con razón, es re buena. Para que te dé la pata de la suerte. Ah, caray. ¿No te va a dar un calambre? Ten cuidado, sé cuánto no haces ejercicio. Ahora sí que en buena onda empínate. Dale, tú dale, tú dale. ¡Eso! Ahora pases para médico para que les agarre la carrera. Cuídate. ¿Sabes qué? Cuando sepas lo que le vamos a pagar a Camil. Eso es mío, lo tengo registrado. No te espantes cuando veas lo que cobra Camil. Pues lucha en el estuche, no te dejes. Cuando se dé cuenta lo que le vamos a pagar a Camil es donde va a ser su... Porque a mí me dio Nesto. ¿Sabes meter reverso o no? ¿O vas a chocar? Un poquito, más o menos. ¿Estás triste o contenta? Pues triste porque no me dio tiempo de escribir rápido. Estaba esperando que me aparecieran los numeritos. ¿Cómo se llama la prima? Acá, la pera. Le estás dando baje. Empezaron a estar rayando los cuadernos. Ni es su sección y viene y se da... No, su sección era la que hiciste allá al frente. Oye, no va a cobrar el día, güey, por tu culpa. ¿Tampoco tuviste jueguitos didácticos de bebé? Me puse nervioso. ¿Te están pellizcando tus compañeritas de al lado? Sí. Te queremos mucho. Siempre es un orgullo verte en estos pasillos. Es momento de que tú, de tu propia mano, decidas... Estoy nervioso. ¿Quién será tu sustituto cuando tengas lojera? O sustituta. O sustituta. Estoy bien nerviosa. En tus manos está decir si será... La cochinilla vengadora. La mantis chacalosa. ¡Vamos! ¡O el alacrampón soñoso! ¡Sí! Después del ridículo que hemos hecho... ¿Quién se queda con el premio, escorpión? ¡El premio! La mantis chacalosa. Para próximos sustitutos, sustituta del escorpión dorado. Es un honor para mí... Darle este premio... A... ¡La mantis chacalosa! ¡Listo! Pues espero que hayan tenido suficiente de mis lecciones de vida. Soy el escorpión dorado. No se pierdan el círculo del 1%. Y también te desmadre que vas a estar echando aquí con todo el pelucho de los cuches. ¡Ja, ja! ¡Gracias!